Para mí este momento es lo más importante que me ha podido pasar profesionalmente como enólogo y esta pasión, ilusión, esfuerzo, trabajo y a la vez responsabilidad es un momento para mí único y repetible. Soy Delfisa Nahuya, enólogo de Perelada. El propósito de la construcción de esta bodega ha sido sobre todo mostrar la heterogeneidad de terrenos que tiene el Empordá para que dé toda la calidad, toda la personalidad y realmente lo que queremos expresar en la botella de vino. Ahora en Perelada estamos haciendo vinos excelentes y en la nueva bodega tenemos que hacer vinos excepcionales. Es mirar más al futuro y es proyectar esta bodega tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos una bodega magnífica y espectacular para mimar al máximo el vino y que sea un vino con mucha personalidad, mucha identidad y que realmente el consumidor perciba que está tomando un vino de muy altísimo nivel.